Tiene la palabra el concejal Swander. Gracias señora Presidenta. Voy a intentar ser breve por tratarse de una primera lectura, pero hay algunas cosas que quisiera que conten en acta para que el Ejecutivo por lo menos no haga oído sordo de esto para poder trabajar para la segunda lectura. Primero en el tema tarifaria, y bueno, aprovechando que podemos justificar los tres temas juntos, en el tema tarifaria creo que hace falta un sistema más equitativo. Me parece que era un sistema por metro cuadrado, podemos discutir que se le podría haber agregado una de esas cantidades de personas que viven en una casa, por ahí es difícil el control, se puede discutir varias cosas, pero me parece que el sistema puede tender a un sistema más equitativo y celebro el trabajo que han tenido parte del Ejecutivo, sobre todo Messi actualizando una base de datos muy grande que tiene que ver con el plano general de la ciudad. Me parece que es un trabajo que es interesante. Como positivo puedo destacar solamente eso, ahora pasando un poco a la parte negativa, dentro de tanto de tarifaria como de impositiva, hay algunos artículos que vamos a tener que rever, sí o sí, desde mi punto de vista. Me parece que en algunos artículos estamos creando la posibilidad de crear tasas especiales, sobre todo con la disposición de residuos. Creo que dejar un... No quiero ser prejuiciosa ni juzgar cosas ante tiempo, pero dejar un artículo donde el Ejecutivo tenga la potestad de crear alguna tasa especial, sobre todo en este artículo, me parece que no es correcto, por lo menos. Considerando la experiencia que tenemos con algunos contratos que han atribuido cuestiones muy finas legales y de criterio de sus asesores jurídicos para hacer un poco lo que quisieron. Que lo hablaré más adelante. Hay algo muy complejo con el hecho imponible. Yo no soy abogado, pero bueno, he consultado a alguna gente que está en la materia. Se puede llegar a interpretar que el hecho imponible es igual a los impuestos provinciales. Por ahí, si Cravero justifica después, lo voy a poder explicar un poco mejor. Me parece que puede ser algo complejo. Probablemente tengamos que consultar alguna asesoría jurídica para que nos intruya más en el tema. El tema de los plazos también. Me parece que un sistema tan complejo que nos esté llegando todavía información ahora, me parece que no es correcto. Lo he hablado hoy con usted, señora Presidenta. No tenemos problemas si tenemos que trabajar en enero y seguir trabajando para que salga lo mejor posible. Pero me parece que hace de principio de año que este cuerpo se está ofreciendo para trabajar en estos temas y en el tema presupuestario y otras cosas. Y bueno, entiendo que ellos no han llegado con los plazos porque son cuestiones técnicas muy complejas, pero me parece que es un tema que hay que tener en cuenta. Y otro tema muy importante y que lo veo como el principal aspecto negativo. Nosotros el año pasado pusimos toda nuestra colaboración para modificar presupuesto, tarifaria, agregarles algunas eximisiones, ver lo más que podíamos, aún siendo muy nuevos en el tema y cometiendo algunos errores técnicos propios de no conocer el sistema legislativo de este Consejo. Porque entendíamos que en agosto íbamos a tratar el tema de los costos. Digo de los costos, hablando en general, pero concretamente la recolección de residuos. Y bueno, como seguramente van a opinar muchos de los otros concejales, y como han entrado algunos proyectos ahora sobre ese tema y nosotros tenemos un pedido de informe en conjunto con el Frente sobre ese tema, me parece que no nos pueden estar pidiendo nuevamente que trabajemos sobre cómo recaudar más dinero si no nos piden opinión de cómo se gasta. Haber utilizado un artículo que a nuestro parecer es ilegal para seguir corriendo este mismo contrato de recolección de residuos que corresponde a más del 50%, del 60%, 60% y pico por ciento de los costos por esta tasa, porque recordemos que las municipalidades cobran tasas por servicio. Y no tenernos en cuenta para eso, y sí tenernos en cuenta para poder sacarle un poco más de dinero al vecino, por más que, vuelvo a aclarar, que me parece que puede ser un sistema más equitativo, pero no podemos hablar de un 1% de aumento en nada de las tasas que tienen que ver con la tasa de la propiedad, digamos que corresponderían a las tasas, principalmente la de recolección de residuos, si no nos incluyen también en la discusión de los costos. Nosotros pensábamos que, bueno, que al menos un sistema de licitación, al menos algo más transparente, al menos algo nos podría haber ayudado mucho para tener en cuenta esto, y no sucedió, así que vuelvo a decir, no quiero ser prejuicioso, pero a los hechos que han pasado me remito, por eso me parece que estudiar punto por punto, letra por letra, coma, co coma, es nuestra obligación, para que no pase lo que pasó con este contrato, y bueno, seguir trabajando sobre esto. Con el tema presupuesto, aprovechando que lo vamos a debatir en conjunto, creo que en la parte de ingreso hay algunas cuestiones que se pueden solucionar, hay un error, me parece un error que puede haber sido involuntario, o no sé cuál es el criterio que se tiene, porque nosotros en Tarifaria cuando nos vienen a explicar, nos dicen que hay un 30% de aumento en promedio, pero después cuando lo plasman al presupuesto, el presupuesto solo aumentó 18,6 en esas tres tasas. Sin duda puede tener algún error en la validación, porque esas tasas después tienen cargado una sobretasa, por ejemplo, para desagüe y otras cosas, probablemente no sea el 18,6 justo, pero un 10% de error en eso, en haber escrito un presupuesto, en los primeros tres puntos del presupuesto ya nos hace ver que el presupuesto no está bien estudiado, por eso nos va a llegar seguramente más tiempo estudiarlo, porque encontrando error solamente en los tres primeros puntos me parece que hay que buscar errores en algunas otras cosas. Vuelvo a aclarar que como es primera lectura, seguramente el Ejecutivo como fue la vez pasada va a estar abierto a recibir modificaciones como las hemos hecho anteriormente, y en cuanto a la cuenta de egresos, que es un poco más compleja. En la cuenta de egresos, bueno, primero nuestro reclamo y de algunos concejales que tienen un poco más de experiencia en presupuesto o experiencia contable, fue siempre el tema de áreas, ni hablar que tendría que ser por proyectos, yo les cuento algo particular que me pasa cuando yo hablo con otros concejales, este año hemos tenido mucha relación con otros concejales por diferentes cuestiones, y siempre el tema presupuesto yo lo fui preguntando, y cuando a un concejal de una ciudad que tiene por áreas y programas, vuelve a otra vez de presupuesto, dice, bueno, pero acá abajo debería tener otro ítem, y separado qué gasta cada área por lo menos. Yo voy a repasar algunas cosas, entiendo que por ahí no es el momento, tendremos por mínimo 15 días para tratarlo, pero precisamente para que esté en acta y para que el ejecutivo no haga oídos sordos de esto nuevamente, se lo vuelva a repetir. Por ejemplo, cuando hablamos bienes de consumo, estamos presupuestando 2 millones y medio para combustible, y de hecho el ejecutivo seguramente tiene lo que viene gastando cada área, seguramente obras públicas es el que más gasta, y se le pondrá lo que, hacer un presupuesto por lo menos referencial, digamos, que una de esas puede tener errores, no hay problema, nosotros de acá nuevamente podemos hacer una corrección presupuestaria, de hecho la hacemos normalmente, no habría problema, pero me parece que hablar de millones, como se habla en el presupuesto, que a mí me chocó mucho eso, cuando yo hacía mi análisis que lo hice en un pizarrón, prácticamente redondeamos con millones, y se habla de millones cuando en realidad hay muchos ítems que son muy generales, que tienen que estar puestos en las áreas, porque nosotros la única forma de que sepamos qué es lo que va a hacer el ejecutivo, qué es lo que está presuponiendo hacer el ejecutivo, hablamos de un millón de pesos en comunicaciones telefónicas, y a ver qué área gasta un millón de pesos, o sea, seguramente no se gasta un millón de pesos en un área particular, pero cuál es el área que va gastando más, cuál no, el tema, bueno, hace poco nos autorizamos al ejecutivo para alquilar un inmueble para participación social, pero en el presupuesto lo tenemos como alquileres, bienes e inmuebles, lo tenemos general nuevamente, y estamos presupuestando un millón y medio de pesos, cuando cada área que está alquilando, o está usando algo, se sabe ciertamente dónde está trabajando cada área, nuevamente lo podremos haber puesto ahí. Después hay un tema muy particular que probablemente, vuelvo a aclarar, probablemente estas cosas durante estos 15 días mínimos que vamos a tener se pueden ir aclarando, y aprovecho para decir que sería interesante que venga el ejecutivo a aclarar, de hecho, en muchas ciudades que está hecho por área, viene cada área, o sea, va cada área el consejo deliberante a decir, bueno, yo este es el presupuesto que yo peleé, porque las áreas pelean por su presupuesto, porque quiero hacer esta, esto, digamos, esto es lo que yo pretendo hacer de este año. Hay un ítem que es el estudio, investigación, asistencia técnica en general, y ponemos 5 millones y medio, como si fueran 5 millones y medio fueran nada, y no lo especificamos en qué estamos gastando ahí. Ahí justo sale una corrección que nosotros hicimos el año pasado, que separamos un convenio de capacitación de los empleados de su OEM, que sale un poquito más abajo, que son 350 mil pesos, que el cual celebro, me parece muy bien que el ejecutivo, que los empleados municipales tengan capacitación, no estoy hablando del costo, porque hay un criterio que yo creo que el que gobierna tiene que gobernar, pero de hecho, están preparados estos presupuestos para que nos digan cómo quieren gobernar, y cómo nosotros podemos colaborar. Por ejemplo, se habla de un millón de pesos en conservación y reparaciones, hay muchos ítems generales, yo no los anoté todo, pero la verdad que si uno se pone a sumarlo todo, hay millones de pesos en términos muy generales, por ejemplo, la cuenta 110327, que dice otro servicio, es casi un millón de pesos, no va a 150 mil pesos, yo como nuevo político, yo estoy 100% convencido que hay que acabar con la discrecionalidad, me parece que la discrecionalidad le hace mal al ejecutivo, por más que lo vea como un bien al principio, porque es un bien de hacer política, para hacer política, yo lo definiría más como politiquería, no como política, pero me parece que tener muchos ítems que se pueden prestar a la discrecionalidad de los fondos, hacen que con el tiempo, más cuando son ejecutivos o gobiernos que duran mucho en el tiempo, hasta ser mismo se les complica a ellos, porque las mismas instituciones, la gente que necesita dinero de la municipalidad para hacer su trabajo, que hacen trabajo, en algunos casos muy loables, terminan entendiendo de que tienen que ser amigos de tal para poder conseguir algún fondo, en el buen sentido, el fondo que probablemente están bien aplicado y que las instituciones, hay un concepto interesante con las instituciones que siempre las instituciones multiplican el dinero que se les da, pero digo, la discrecionalidad en esto termina pasando que instituciones que por ahí trabajan muy bien pero no son amigos de, no reciban fondos y instituciones que por ahí no trabajan tan bien o se podría ser más equitativo, reciben más fondos por tener alguna relación de amistad o contacto con alguien del ejecutivo. Bueno, no mucho más, después, algunas cosas de este presupuesto anterior se han mejorado porque han agregado algunos ítems de gastos de programa de participación social, gastos programa de dirección de la juventud, gastos programa de educación, gastos programa de director de defensa civil, pero ahora bien, cuando me ponen gastos programa de participación social y me ponen 850 mil pesos, yo quisiera que participación social venga a decirme cuáles son esos programas porque si tienen la capacidad de ponerlo como gasto de programa, me imagino que ese funcionario habrá presentado su programa para el año. Bueno, y después, no mucho más, hay muchas cosas para mejorar, nosotros estamos 100% convencidos de que tenemos que tratar de mejorar lo más que podamos, muy predispuestos a trabajar y bueno, pero nosotros creemos que hoy no están dadas las condiciones sobre todo por el tema tarifario y sobre todo y también incluyendo que el tema presupuestario hace un año que nos venimos ofreciendo a trabajar y tuvimos una sola reunión que fue muy amena, fue buena, entendí muchas otras cosas que pasan en la gestión pública que no entendía, pero no llegamos a trabajar ni a proponer cosas nosotros, así que por eso vamos a justificar nuestro voto negativo. Señor consejero, tiene la palabra consejero Svander. No, lo he pidido Svander primero. Gracias señora presidenta, yo voy a aprovechar mi palabra para pelearme con los dos bloques. Bueno, aprovechando que el concejal Afara nombró Bahía Blanca, también es un proyecto de gobierno abierto en comisiones que podríamos también imitar, si vamos a imitar las cosas buenas tratemos de imitar todo lo que podamos y principalmente coincido con Afara con el tema de que podemos lograr un sistema más equitativo y hay casos fundados, muchos, algunos nombró él, donde el sistema fallaba, sobre todo por medir metros lineales de frente y este sistema si nosotros lo trabajamos con tiempo me parece que puede ser un sistema más equitativo, si lo trabajamos mal puede ser muy complejo y puede ser complicado, por eso bueno hay que meterle todas las horas que podamos para trabajarlo pero fundamentalmente no nos pueden seguir exigiendo que trabajemos y colaboremos con cosas que tienen que ver con el ingreso cuando pasan cosas que tienen que ver con el egreso nos saltean o nos pontean como consejo liberante es una de las cosas fundamentales y bueno y en cuanto a las alocuciones del consejo de Cravero me parece que mostrar una verdad media y mostrar porcentajes solamente de los grandes ingresos no deja de ser una mentira media también y en esta forma de tratar de imponer un relato donde tratan de marcarnos la cancha a los demás concejales para que nos veamos intimidados por lo que ellos hacen en la prensa que trabajan muy bien en la prensa hacen conferencias de prensa antes de la sesión y muestran su barda media me parece que no está muy bueno y otra cosa que quisiera que quede claro que cualquier sistema por ejemplo sobre todo como nosotros lo tenemos hoy en día encaminado y como se pretende ahora cualquier sistema con la inflación que hoy tenemos a nivel país y aprovecho para decir que aquí hay consejales que pertenecen al PRO también con la inflación que hoy tenemos que tuvimos el año pasado en el país y la proyectada del año que viene es te diría una de una dificultad tremenda para cualquier municipio entonces si vamos a criticar y a criticar cosas que se quieren hacer bien o mal donde podemos nosotros inserir hay que tener en cuenta también las condiciones macroeconómicas del país que me parece fundamental nada más